García Hamilton se refería a Eva Perón. En sencillas palabras, José ponía el acento en la esencia del comportamiento populista, hacer caridad con el dinero de otro, no del propio. Esta frase tan simple y sabia a la vez, describe la lógica redistributiva de las democracias que carecen de un sistema de límites al accionar de los gobernantes. En países más desarrollados institucionalmente, los primeros mandatarios ejercen un rol similar al que ejercen los administradores de un edificio, que no es de ellos, y son considerados servidores públicos que deben responder por sus actos ante los demás poderes, especialmente ante el judicial, pero también el poder legislativo. La ausencia de límites al comportamiento del poder ejecutivo, en el caso argentino de nuestros presidentes, es una combinación peligrosa que suele culminar en finales económicamente explosivos y socialmente devastadores, en un contexto donde el presidente o la presidenta son todopoderosos. ¿Por qué no repartir lo que no es de ellos? ¿Por qué no elevar la presión impositiva hasta el punto de asfixiar a los sectores que sí producen? Vilfredo Pareto, asesor del Induce Mussolini, le recomendaba sacar recursos a los pocos más ricos y dárselos a los muchos más pobres. De esa forma perdería el 20% del apoyo, pero ganaría el 80% del apoyo popular. Por ello, es tan fundamental el rol de la justicia para frenar esta tendencia redistributiva. El funcionamiento de una justicia rápida, efectiva y sin temores es un pilar fundamental para el desarrollo de una democracia con límites y no una democracia mayoritaria, populista e impredecible. No resulta esperable que un país sea atractivo para inversiones de largo plazo sin la existencia de un soporte institucional sólido. El buen funcionamiento de la justicia es uno de los cimientos que diferencia a los países desarrollados de los no desarrollados, que como consecuencia de su imprevisibilidad estarán condenados a traer inversiones oportunistas de plazos cortos y a una eterna dependencia de productos con un poco valor agregado. La división de poderes aún no se ha afianzado en nuestro país adolescente. Sólo el real funcionamiento de la división de poderes y el federalismo, que debería ser responsable a cada provincia de administrar su realidad, posibilitará terminar con esta madeja de intereses cruzados, muchas veces disfrazados de ideología. Ojalá estemos ante el despertar de instituciones que permanecieron sedadas por mucho tiempo, que impidan que los políticos continúen haciendo calidad con el fruto del esfuerzo de la ciudadanía que abraza el camino de la productividad. Esa fue la editorial del día de hoy. Vamos a un poquito de música y ya venimos con la nota a Jorge Castro. Vamos a un poquito de música y ya venimos con la nota a Jorge Castro. Tanto oxígeno yo noto a mi alrededor Un síntoma clarísimo en esta primavera anticipada que aumenta así lo bueno dentro de mí. Ah, no sé, eres mi horizonte, mi amanecer, la prueba que demuestra lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque del principio hasta el fin, ya ves, no prescindo de ti. Tan lógico. Tan lógico. Tan lógico. Tan lógico. Es esta primavera anticipada Me gusta, sí Sí, me hace volver a vivir Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer Flores, mosaico de colores Ah, errores, cicatrizan hoy mejores En mí Ah, sin duda serás tu vela Seguimos en Quiero Mi País, 15 y cuarto, 18 grados la temperatura Y estamos en comunicación con el doctor Jorge Castro Hola Jorge, gracias por atendernos Por favor, un gusto, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo está viendo la situación en general? ¿De dónde? De Argentina, de Argentina obviamente, sí O sea, la situación económica sobre todo, ¿no? Mire, el respaldo dado ayer por el Fondo Monetario Internacional Por la mediación directa de los Estados Unidos Es un indicio del extraordinario apoyo que en este momento tiene el país Y por lo tanto el gobierno de Mauricio Macri En medio de esta crisis cambiaria de envergadura Que está ocasionada por un proceso de orden global Que es el de apreciación del dólar estadounidense A su vez consecuencia del crecimiento de excepción de la economía norteamericana La mayor economía del mundo que este año está creciendo En los primeros dos trimestres del año Últimos dos trimestres del año Está creciendo una tasa de 5% anual Sí ¿Y se podrá decir que Argentina con estas condiciones de un dólar alto Está en condiciones de poder exportar un poco más? Mire, el problema de exportaciones de la Argentina Tiene un componente que claramente es por un lado El problema del retraso o no que tiene el dólar estadounidense Respecto a la moneda del país Esto sin duda es un factor de competitividad de importancia Pero más de dos tercios de la pérdida de competitividad De la producción argentina en el mundo Es que tiene un bajísimo nivel de productividad Y por lo tanto lo que significa Es que está retrasada estructuralmente Y en condiciones de no puede competir en términos internacionales Esta es la razón por la que hay un déficit de cuenta corriente estructural En la economía argentina Más de dos tercios de las exportaciones argentinas son productos agroalimentarios Y la balanza comercial-industrial Lo que indica es un déficit de la balanza comercial-industrial Entre lo que la Argentina exporta en términos industriales Y lo que la Argentina importa en términos industriales De más de 38.000 millones de dólares el año pasado ¿Cuáles son los productos que Argentina con este dólar Puede llegar a exportar un poco más? Mire, lo que exporta la Argentina Son básicamente productos industriales agroalimentarios Esencialmente harina de soja y aceite Estos son los dos productos principales Que exporta la Argentina en el momento actual Esto al mismo tiempo con un dólar A los niveles actuales 25, 40% De aumento Con respecto al valor del peso moneda nacional Lo que indica es que Las economías regionales estarían en condiciones De exportar Ante todo el mercado brasileño Que es donde se dirigen ellas en forma primordial Cambiando de tema Jorge, quería preguntarle Sobre la interrelación entre Estados Unidos y China Y cómo afecta a la economía mundial Mire, en este momento El gobierno de Estados Unidos Presidente Donald Trump Tiene un conflicto comercial Con más de 80% del PDI mundial Uno de estos conflictos Es el que mantiene con la República Popular China En términos comerciales Es el país del mundo Que tiene el mayor superávit comercial Con los Estados Unidos El año pasado Ese superávit comercial chino Sobre Estados Unidos Ascendió a 340 mil millones de dólares Este sin embargo Con toda la importancia Que tiene este conflicto En el aspecto estrictamente comercial No es lo fundamental Estados Unidos En términos de competencia por el poder mundial Hay que tomar en cuenta Para ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos Respecto a China Tener en cuenta la estrategia de seguridad nacional Emitida por el gobierno de Donald Trump En diciembre de 2017 Que considera a la República Popular Su principal competidor estratégico En el siglo XXI Y por lo tanto Lo que están dirimiendo los Estados Unidos y China Es esencialmente El problema del poder mundial Que en el momento actual Se refiere Fundamentalmente A el dominio De las tecnologías de avanzada De la nueva revolución industrial Que están encabezadas Por la inteligencia artificial Este es el punto esencial De conflicto Entre Estados Unidos y China Con relación a Brasil ¿Cómo está la economía La interrelación entre los dos países? Mire, el punto de partida Para la comprensión De la relación entre Brasil y la Argentina Es advertir que Por cada punto del producto Que crece la economía brasileña La economía argentina crece 0,25% Lo que hay que advertir En este momento Es que Brasil tiene Un extraordinario Superávit De cuenta De comercial Que incluye también Un superávit leve Pero superávit al fin De la cuenta corriente Lo que esto implica Es que Brasil no tiene Crisis del sector externo El total de reservas Del Banco Central de Brasilia Asciende a 380 mil millones de dólares En el momento actual Lo que esto significa Es que una vez Reformado El sistema de seguridad social Que es la base estructural Del déficit fiscal brasileño No hay ningún inconveniente Para que en 2019 La economía brasileña No pueda crecer 3% anual o más ¿Se supone que Más o menos El 25% Del producto bruto De Brasil Mejora la relación Con Argentina? Bueno Lo que se supone Es que por cada punto Del producto Que crece La economía brasileña Que es la sexta economía Del mundo El producto bruto De Brasil Es de 2.6 2.6 billones de dólares El producto bruto De la Argentina Es un poco más De 600 mil millones De dólares Por cada punto Del producto Que crece La economía brasileña Que es la sexta economía Del mundo El producto bruto De la Argentina Aumenta 0.25% El doctor Jorge Castro Es autor De un libro Que habla sobre La estrategia argentina De desarrollo Para el siglo XXI ¿Nos podría comentar En rasgos generales Con qué nos encontramos En el libro? Mire El punto fundamental Que trata De plantear Este trabajo Denominado El desarrollismo Del siglo XXI Es la relación Que existe Entre los países Emergentes Encabezados Con China Y la primera Economía del mundo Que son los Estados Unidos En el sentido De que A partir De 2001 Sobre todo Que es el momento En que China Se incorpora A la Organización Mundial de Comercio Hay un proceso De convergencia Estructural Entre China Y los Estados Unidos La convergencia Estructural Lo que significa Es que Tanto en materia De incremento De la productividad Como de aumento Del ingreso Per cápita De su población La economía china Desde 2001 En adelante Ha crecido Por encima De los niveles De la economía Norteamericana Tanto en términos De productividad Como en términos De ingreso Per cápita De su población ¿Por qué China Ya no depende De la alta tecnología De Estados Unidos? Bueno Porque está desarrollando En los últimos Cinco años Ante todo Su propia Tecnología De avanzada Y además Porque ha creado Un complejo Digital Encabezado Por las grandes Plataformas Que tiene China En lo que se refiere Al comercio Por internet Que son Ante todo Alibaba En segundo lugar Tencent Y en tercer lugar Baidu Que le permite Realizar Un proceso De innovación De masas Encabezado Por el desarrollo De las tecnologías De avanzada China En este momento Compite solo Con Estados Unidos En lo que se refiere Al desarrollo De las tecnologías De avanzada De la nueva Revolución industrial Que son Básicamente Tres Por un lado La inteligencia Artificial En segundo lugar La robotización Y en tercer lugar La inteligencia La internet De las cosas ¿Se puede Pronosticar Un 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 ¿Cómo va a ser La economía En lo que resta De este año Y el año que viene A nivel mundial Y si puede llegar A afectarnos Alguna crisis? Yo prefiero Dejar En un segundo plano Lo que se refiere A los pronósticos Lo que me refiero Ante todo Es a tratar De discernir Que sucede En el momento actual Sobre la premisa De que la realidad Siempre tiene razón Y por lo tanto Lo que advierto Es que desde hace Dos años consecutivos La economía mundial Crece a una tasa Anualizada De más de 5% Lo que esto significa Es que este es Un momento De expansión Tanto del mundo Emergente Como del mundo Avanzado Y esta expansión Coordinada Tanto del mundo Emergente Como del mundo Avanzado Que abarca A la totalidad De los países Y regiones Del mundo actual Tiene como Trasfondo estructural El hecho De que en el mundo Se despliega Una nueva revolución Industrial Encabezada Por Estados Unidos Y por China Esto es muy positivo Para el resto De la economía mundial Entonces Absolutamente Este es un elemento Fundamental Este es un momento De auge Del capitalismo Globalizado Doctor Jorge Castro ¿Cómo andan Las actividades Del Instituto De Planeamiento Estratégico? Afortunadamente Con mucho movimiento Bueno Me alegro Que siga así Entonces Gracias por la comunicación Con Quiero Mi País Hasta luego Encantado Un abrazo Vamos un poco De música Y son ánimes Todo cambia Y todo se termina Y cambiar En uno No está mal Pero cuesta Porque hay una vida Y no es mi vida Nada más Si pudiera verte Y volver atrás Yo te diría Que lo nuestro fue Y será Toda la vida Deja que llore Otra vez Decirte las cosas Que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez por tu partida Y por no saber si estoy haciendo bien Yo sé que sufriste mucho tiempo Y que no entendías qué pasó Cuando uno pierde el sentimiento Cuando uno pierde la razón Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez por tu partida Y por no saber si estoy haciendo bien Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez por tu partida Y por no saber si estoy haciendo bien Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Búscala Banco Nación Es el banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos los argentinos Hay solo dos lugares en el mundo Donde se comen las mejores carnes grilladas Uno es Happening Puerto Madero Happening Puerto Madero Alicia Moro de Justo y Corrientes Buenos Aires Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social corporativa De Santander Río A través de Santander Río Universidades El banco Apoya la educación Pública y privada Red Link Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Te pasas horas preparando El mejor asado Y tu familia Se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno Ese es el salud Órgano de control Cero ochocientos triple dos salud Web cssalud.gov.ar ¿Qué es crecer para vos? Activa tu cuenta gratis en cablevisionflow.com.ar Si no Suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium Y HBO Max 0810 1-2-2-0-200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes que contraten cablevisión flow y firetel 50 megas Validad del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive O hasta agotar stock de 5000 modems o decodificadores Producto sujeto a disponibilidad técnica geográfica Más información en cablevisiónfiretel.com.ar En Laboratorios Vagó Conocemos el valor de nuestras raíces y recursos Somos una empresa argentina Y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos A más de 50 países de todo el mundo Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos Para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola Argentina Creando juntos una diferencia positiva Hasta el 11 de junio Todos los martes y miércoles en Garbarino Con cuotas son de American Express Podés comprar en 12 cuotas Al costo financiero de 6 Duplicá tus cuotas sin interés adicional Para más información consulten garbarino.com En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá Entonces pedir tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia Que te financie el 100% y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Vení a Jujuy Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable Sin recorrer grandes distancias Podés conocer cerros multicolores Salares Desiertos o selvas Variada hotelería Singular gastronomía Y vinos que estremecen Te harán vivir experiencias únicas Energía pura Vení a disfrutar Jujuy te invita Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar Hola, soy Luis Escola Y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 Donde las futuras estrellas del mundo del deporte Empiezan a hacer historia Solo faltas vos Sumate Entra en www.buenosaires2018.com Y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud Que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires Hotel Emperador La tradición de la Gran Vía de Madrid Ahora en Buenos Aires Hotel Emperador Avenida del Libertador 420 Buenos Aires En toda una vida El corazón late dos mil millones de veces Pero cuando la vivís con todo Late mucho más fuerte Voce en cada latido Superintendencia del Servicio de Salud 0802 22725833 www.esssalud.gov.ar Registro nacional de entidades Recita prepaga número 1408 Tarifas o de comunicarse al 0800 1555 6733 Nuestra web web Seguimos en Quiero mi país Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu auto UBA en Banco Provincia Financiá un auto 0 kilómetros sin prenda Y hasta en 48 cuotas Conocé más en BancoProvincia.com.ar Y estamos en comunicación con nuestro querido amigo y coach de empresas Y docente y músico y compositor, autor Lalo Uber Hola Lalo, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo estás Nacho? Hola Lalo, ¿todo bien? Todo muy bien ¿Seguís viajando? Viajando, sí, yendo y viniendo Colombia, Chile, Honduras Qué bueno, qué bueno De gira Me alegro, me alegro mucho Bueno, y ayer Viste que Facebook te hace Recordar Publicaciones de tiempos atrás Y me hizo recordar una Una publicación de hace tres años Cuando te conocí De la primera nota que hicimos Que hablaba sobre la ampliación de la conciencia Y que la publicamos en Quiero mi país Y bueno, pero Después estuve viendo un poco de qué podíamos hablar Y me interesó Hablar sobre el tema de la cábala Si nos podés decir Qué es la cábala, qué no es Contanos un poco Bien, buenísimo Sí, sí, vi que Habías elegido ese tema para conversar A ver, bueno Es un tema amplio La cábala es un tema Bastante Mal entendido Digamos O sea, no hay mucha gente Que sepa realmente A qué se refiere Está Muy distorsionado En muchos libros Pero básicamente La cábala es un Es un método De desarrollo personal O sea, un método De mejora personal Un método De ampliación de la conciencia Relacionado con lo que mencionaste antes De origen judío O sea, la gente de Los judíos estudian la cábala O han generado la cábala Han creado esa disciplina O sea, ese conjunto de ideas Que conforman un método Para mejorar a un ser humano O sea, para que una persona Se vuelva mejor persona Más efectiva Más inteligente Más consciente Y más feliz Básicamente es eso Como cualquiera De los otros sistemas Que hay, ¿no? Hay muchísimos otros sistemas El budismo Es otro sistema El cristianismo mismo Es otro sistema Todas las religiones Hay sistemas filosóficos El sistema de control mental O la Incluso hasta la cienciología Que está tan Tan criticada También es un método Que busca eso Básicamente son todos Métodos Que lo que buscan Es ver cómo un ser humano Puede optimizar la vida Cómo puede Vivir De manera perfecta O llegar a un nivel Lo más cercano A la perfección posible Esa es la cábala Solo que tiene La particularidad Que es de origen judío Normalmente los judíos Estudian Desde chicos Hasta adultos Lo que se llama La Torah Que es Básicamente Es el antiguo testamento O sea No sé si hay mucha gente Que lo sabe Pero hay parte de la Biblia Que es compartida Con los judíos O sea Que los judíos Y los cristianos O católicos Están totalmente Separados El antiguo testamento Lo comparten Y ambos Lo consideran Un libro sagrado ¿No? Para los judíos Es la Torah Lo estudian Desde la infancia Hasta la adultez Lo estudian Como Con una orientación Más a la vida práctica O sea A la vida social A la vida familiar Con muchos mandamientos Para cumplir Los que son ortodoxos Los cumplen La rajatabla Otros los cumplen Ya más parcialmente Y lo que Recomiendan ellos O por lo menos La norma que tienen O una práctica Que han instalado Es que Empiezan a estudiar La cabala A los 40 años ¿Por qué a los 40 años? ¿Por qué? Porque A ver Es todo un tema Cultural ¿No? Hay gente Que no lo respeta Podría empezar A estudiarlo Mucho antes Pero Quiero decir Como que la idea General es que Hasta los 40 años Uno hace una vida social Familiar Tiene hijos Trabaja Y después de los 40 años Aproximadamente Sobreviene El tiempo O el momento En el cual una persona Quiere pensar En algo trascendente O sea Ya La vida A los 40 años Sería como el momento Bisagra ¿No? Cuando uno Dice Bueno Ya está Trabajé Ya más o menos Hay que trabajar Tener hijos Familia ¿Qué más hay en la vida? Tiene que haber algo más Y ese algo más Te lo da la cabala Claro Entonces Estas son ya Interpretaciones mías Pero Que están en línea Con algunas Interpretaciones De otros estudiosos De estos temas Si una persona Estudia la cabala Desde muy joven Por ejemplo Se volvería Tan espiritual Que le sería Muy difícil Trabajar Por ejemplo Porque O sea Si una persona Es muy espiritual Casi no puede trabajar Eso es algo raro ¿No? Pero Si uno va a una empresa Y está en una Con un estado Muy de Espiritual Altruista Generoso De apertura total Casi ni puede hacer negocios La realidad es esa Claro O sea Es como que Es de otro Ya está en otro nivel No está en el mundo material No puede estar en el mundo material Claro Claro Entonces Es como que Hay un periodo Para el mundo material Y después A partir de los 40 años Ya con hijos grandes La persona empieza Como a despegarse De ciertas responsabilidades Y a tener más tiempo Para dedicarse A lo espiritual Y eventualmente Retirarse O Dedicarse Full time A su desarrollo espiritual Que básicamente El desarrollo espiritual Es el desarrollo De la capacidad De pensar Libremente No sé Es la liberación mental Es la eliminación De los prejuicios Es la limpieza De las emociones negativas Todo el proceso De la cabala Lleva a eso Básicamente A la eliminación De las De las emociones negativas O sea A la eliminación Del odio De la ira Del rencor Del resentimiento De los celos De la envidia Energéticamente Cómo trabaja Yo leí algo Sobre que Todos somos Como una vasija Y que acumulamos Luz En esa vasija Y que llega un momento Que esa vasija Está llena Y como que Es necesario Como diríamos En sentido figurado Hacer un agujerito A la vasija Para compartir Esa luz Porque si no Es como que Te sentís vacío Exactamente Pero no lo sé Explicar Como el arte De recibir Porque A ver Lo que plantean Es que una persona Cuando tiene Un muy bajo Nivel de conciencia Lo que busca Es recibir Recibir Por recibir Eso es lo que hace Por ejemplo Un niño O una persona Muy inmadura Una persona Muy inmadura Quiere todo para ella Ah Quiero esto Quiero esto No quiere trabajar Para ganarse Lo quiere ya Es como caprichosa ¿Vean? Eso se ve mucho En personas De bajo nivel De conciencia Por ejemplo Personas que Que van a Buscar un trabajo Y entran En la entrevista Laboral Y la primera pregunta Que hacen Es cuánto me van a pagar En vez de preguntar Bueno Qué tengo que hacer Claro Cómo puedo ser útil O sea Ese nivel de conciencia Que es el más bajo Es En ese nivel La persona Hay cuatro niveles En el nivel más bajo La persona busca Recibir por recibir Quiere todo para ella Y punto Y sin hacer ningún esfuerzo Punto Ese es su Su estado mental Cuando avanza Un poco más Se da cuenta De que la clave Para poder recibir Algo Es primero Dar otra cosa Claro O sea Es muy obvio ¿No? Pero Hay que avanzar Un poco en conciencia Para darse cuenta De eso Entonces la persona Que llega a la segunda etapa Se da cuenta Que dice Bueno Si yo quiero Recibir El sueldo Porque antes Trabajar Y ese trabajo Tiene que ser útil No tiene que ser No puede ser una basura No puedo faltar Todos los días No puedo Hacer cualquier ridiculez Y después esperar Recibir un salario No funciona Eso Va a funcionar Una vez Dos veces Pero Eso Aparte no es correcto No es ético Entonces la persona Ya no lo quiere hacer La persona ahora quiere Pasa a otra modalidad De funcionamiento Que es Dar para recibir O sea Doy Con la intención De recibir ¿Entiendes? O sea Sigo siendo egoísta Claro Sigo siendo egoísta También quiero recibir Pero soy más inteligente O sea Claro ¿En qué tengo que dar Para recibir? El que está en la etapa uno Quiere recibir Sin dar Y ese Obviamente Sufre mucho Porque esa modalidad Esa fórmula No le funciona Entonces Al pasar a la etapa dos Pasa a la etapa de Recibir Pero dando O sea Dar para recibir Si sigue avanzando El nivel de conciencia Va a pasar a una siguiente etapa Que esa ya es Más avanzada Que es Dar por dar Que es la etapa Del altruismo Es cuando la persona Tiene Ya entra en una crisis Materialista Y se da cuenta Que O sea Una crisis Acerca de lo material Y se da cuenta Que Tiene que pasar A otro modo de funcionamiento Porque la vida material No alcanza Para ser feliz Claro Las cosas materiales No alcanzan La familia no alcanza Las relaciones El mundo no alcanza El mundo No es suficiente Para ser verdaderamente feliz Entonces empieza a probar Otra cosa Y lo que prueba es Dar por dar Quiere decir Dar Y no quiero recibir O sea Quiero dar Tipo No sé Tipo Una persona muy sacrificada Una persona Una seta Una persona que Un mártir Sería Claro Entro en una etapa De que yo doy todo Y no quiero nada Para mí Que no sé Si viste La película de Buda Donde trabaja Keanu Reeves No No me acuerdo Cómo se llama La historia de Buda Él pasa por esa etapa Donde dice En su búsqueda espiritual Entra En esa etapa De no bañarse No comer Total desapego Digamos Con lo mundano Sí Vivir Vivir Con nada Dejar Todo armudo Me hace acolar Alguien que estoy mirando En este momento Bueno Puede ser Que esté en la etapa De Buda O sea Está en la tercera etapa Puede ser Bueno Pero en esa película Se lo ve Que él prueba eso Y en un momento Se da cuenta Que eso no sirve Claro Que nosotros Estamos hechos Para vivir bien Estamos hechos Para ser felices Fuimos creados Para vivir perfecto Pero hay que saber Vivir perfecto Hay que saber Cómo recibir esa luz Que vos mencionabas Y entonces Ahí es donde llega A la cuarta etapa A la cuarta etapa Que es Ahí cambia la fórmula Y es Recibir Con intención De dar Es un poco raro Lleva un tiempo Entender esto Recibir con intención De dar Significa que yo Me abro Al universo Recibo Todos sus bienes Pero mi intención Es agradar Al que me los da Claro O sea Agradar Y agradecer Al que me da eso Y con esa actitud Yo recibo todo Sin esfuerzo Interesante En algunos libros De Kabbalah Hacen como una analogía Con una Con una cena O sea Con una analogía Con una invitación A cenar Dicen Si vos invitás A cenar A una persona Que está en la etapa Uno O sea El que quiere Recibir Por recibir Claro El tipo viene No te saluda Se come todo En la etapa En la etapa Todo lo que recibe Agradecés Si vas a No sé A jugar a tenis Primero agradecés Que tenés piernas Que tenés raquetas Que te podés mover Que tenés músculos Esa actitud Que lo que hace Es que te lleva A un estado mental En el cual vos Reconocés Que todo lo que estás haciendo Lo haces gracias a otro Claro Lo estás haciendo Gracias a un creador Que te dio todo Te dio los músculos Te dio el cuerpo Te dio los ojos Te dio la boca El estómago El gusto El olfato La vista Te dio todo Todo Absolutamente todo Entonces Al reconocer eso A la persona Automáticamente Entra en sintonía Y se le simplifica Toda la vida Te cambio de tema Me interesa Cómo Cómo Estudición De una persona Que digamos Tiene Valga la redundancia Una ampliación De conciencia Considero importante Cómo estás viendo La situación General De la sociedad Argentina La situación La situación General De la sociedad Argentina Es de muy Muy bajo Nivel de conciencia Lamentablemente Por eso hay Tanto conflicto Hay mucha gente Que está en la etapa 1 Por ejemplo Que mencionamos recién Mucha gente Que quiere recibir Por recibir No Yo tengo derecho Tengo derecho Que me den esto Tengo derecho Que me den lo otro Y si ¿De dónde sacaste ese derecho? No La verdad Que no tenemos Esos derechos Todo hay que ganárselo En este universo Si uno lo quiere tener Para siempre Entonces con muchas personas En la etapa 1 Y después hay algunos Que están en la etapa 2 Son normalmente Los que trabajan Mucho Y pagan muchos impuestos Y mantienen a los otros Son personas que Aceptaron Que para vivir Tienen que trabajar Y mucho Y la verdad Es que hay Muy poquísima gente Que esté En las etapas 3 y 4 Que serían Personas que están Ya en la búsqueda espiritual O sea La situación social Es complicada Porque hay mucha gente Que no es consciente De cuál es la mejor Forma de vivir Que es fácilmente Manipulable Que O sea Que la falta De conciencia Te lleva fácilmente A todas las desviaciones Que podemos tener A los vicios A la delincuencia A la corrupción Y lamentablemente Ese es el estado Que estamos Pero Tampoco es para matarse Porque quiero decir O sea El mundo Es una escuela El mundo material Es como una escuela Para poder Aprender ciertas cosas Y después Pasar a otro nivel Y bueno En la escuela Estamos en primer grado Segundo grado Y bueno Cuando uno está En primer o segundo grado No sabe nada La verdad Y hace eso mal ¿Qué va a ser? Te pelean al recreo Un nene Le arranca los pelos Al otro Le roba la lapicera Otro no estudia Otro llora Otro se hace piso encima No hace la tarea Y bueno Primer grado No saben Dos más dos Cinco No saben Ni leer ni escribir Todavía tal vez O sea Estamos en una escuela Universal Y estamos No estamos En el último año Estamos en los primeros Y bueno Lo que está pasando Es lo normal Es lo que pasa Cuando una sociedad No es avanzada O sea Tiene todos los problemas Típicos De un proceso De aprendizaje Es lo mismo En cualquier proceso De aprendizaje Por ejemplo Si uno quiere A aprender a andar En bicicleta Las primeras veces Que se sube Se cae Y se raspa todo ¿O no? Y sí Cuando aprendimos A andar en bicicleta Nos subimos Nos chocamos Contró una pared Se rompió la bicicleta Nos raspamos las rodillas Veinte veces Y bueno Esa es la situación En que estamos Estamos aprendiendo Cuando aprendamos Vamos a andar en bicicleta Felizmente Sin que nadie se lastime Pero por ahora no Pero quiero decir No es nada Ni malo Ni bueno Es el estado En que estamos Es como decir Un nene Que está en primer grado Es peor Que un hijo Que está En quinto año Del secundario No es mejor Ni peor Están en distintas etapas Obviamente Que el más grande Seguramente Se comporta mucho mejor O es más inteligente Pero ya Pero tuvo que pasar Por la otra etapa O sea En algún momento Hay que pasarla Y bueno Estamos en esa etapa De aprendizaje Lleno de crisis Y conflictos Bueno Lalo Se me va Se me va Se me va el tiempo Este Siempre un placer Hablar con vos Este A ver cuando te venís Acá al estudio Si charlamos una hora entera Estos temas requieren Cierto desmembramiento Vos me das el micrófono Y yo empiezo No Es un placer Realmente La gente La gente te reclama Por eso te llamo Seguido Así que bueno Lo que pasa es que vos Me haces preguntas Viste Temas Muy Muy importantes Muy trascendentes La verdad que da para charlar Bueno Lalo Uber Coach de Empresas Gracias por la Por la nota Con Quiero Mi País Y bueno Googleenlo Porque tiene muchos Videos Mucho material Para compartir De forma gratuita Y muy generoso Lalo Gracias Un abrazo Gracias Nacho Un abrazo Saludos a todos Un abrazo Bueno y algunas noticias De Quiero Mi País Vidal recibió Alumnos de Bragado Que ganaron Maratón Nacional De Programación Y Robótica Llega la noche La gastronomía Con descuentos En restos Y bandas Tributo A The Beatles Y Luis Miguel Festival de Reciclarte También Que ya está En el Centro Cultural Kirchner Empieza hoy A las 7 y media El viernes Encuentro Nacional De Cambimos En Parque Norte AISA Se suman A tercera edición De Vivi Sustentabilidad La empresa Participará Con su nuevo Puesto de Hidratación Ecológico Realizando Íntegramente Por la empresa Con maderas Plásticas Recicladas Y pasado mañana Es el Día Mundial Del Corazón Recuerdenlo A partir del Ministerio de Salud De Gobierno Va a estar Haciendo chequeos Macri Rodríguez Larreta Recorrieron Hoy el Parque Olímpico De la Ciudad De Buenos Aires Y buscan potenciar El desarrollo De las MIPIMES En AMBA El Banco Ciudad Del Ministerio De Producción De la Provincia De Buenos Aires Firmaron Un acuerdo Y Sandler Y Sandleris Y Sandleris Ratificó La reducción De la Inflación Como principal Objetivo Del Banco Central Esperemos que Tenga mucha suerte En este objetivo Que no va a ser Nada fácil Bueno amigos Como siempre les digo Quiero a mi país Tu país Chau Tenés una PYME Y necesitas financiamiento Con nuestras garantías Podés comprar maquinaria Aumentar tu stock De mercadería Y descontar cheques Con las mejores tasas Acercate a garantizar Somos El financiamiento PYME www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Same Provincia Ya está cuidando A 8 millones de bonaerenses Y seguimos trabajando Para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en gba.gob.ar Barra salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Con Provincia ART Contás con el respaldo De toda una provincia Llama al 0800 333 1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos Del trabajo Del grupo Provincia Entre todos Podemos cuidarnos De la gripe Si estás embarazada O fuiste mamá Recientemente Si tenés algún chico A cargo Menor de 2 años Si sos profesional De la salud Si tenés más De 65 años O si considerás Que tenés algún Otro factor de riesgo Acércate a cualquiera De los 55 centros De salud De la ciudad Y vacunate gratis Contra la gripe Para saber más Entra a Buenosaires.gob.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires